Buen día seguidores del canal Cocina Canaria, Cocinar con Alba Canaria, hoy empezamos a cocinar a las 12 del domingo, hoy fuimos a cazar a la zona de Araya, donde hay unas zonas de sequedo, la verdad que no vimos nada más que un perdigón, pero las parras las tienen esos arayeros súper cuidadas, súper bonitas, bueno, la uva en esas parras de sequedo impresionante, la verdad, súper cuidado, preciosa, hoy vamos a hacer un platito que nos invitó nuestra amiga Alexia, una seguidora, la Cameraman, y vamos a hacer unas caballitas muy hervidas, y vamos a hacer un atún, pero como encontramos unas caballitas, vamos a hacer unas caballitas a mojo hervidas, vamos a ver, lleva las típicas caballitas fritas, luego para mojo hervido llevamos el ajo, el pimentón, las pimientas mijonas aunque están molidas, el tomillo, el orégano, el laurel, el aceite, el vinagre, para hacer el mojito hervido, vale, luego vamos a hacerle, de guarnición, vamos a hacer unas papitas hinchadas, ¿qué es una papa hinchada? esto es una papa hinchada, ¿veis? que se ha cortado, se ha pelado y se ha ido dejando la mitad de la piel, ¿veis? esto es una papa hinchada canaria, o una papa transquilada, ¿vale? esto es una papa transquilada o hinchada, bueno, un poquito especial hoy, que es un gofio amasado con un sulón, ¿vale? lo primero, vamos a echarle el gofio, ¿veis? voy a echarle un poquito de gofio, ahora un poco más de lo normal, para que ustedes vean cómo se hace, ¿veis? primero, echarle el gofio, normalmente lo pueden hacer dos personas que es más fácil que uno, porque así es más cómodo, ¿veis? vamos a echarle un poquito de gofio, ahora, porque hay que echarle un poquito de sal, ¿veis? ahora hacemos así un poquito, echamos la miel, si hoy hay un perro quejándose porque vienen de casa y están súper molidos, y entonces los animales, pues secan un poco, un poquito de agua, y ahora hacemos lo siguiente, ¿veis? ahora lo cerramos así y lo molemos, ¿veis? los canarios utilizaban papas y sacoyaban, y con las balas iban haciendo esto, ¿veis? me acuerdo yo, hace muchos años, los viejos, cuando iban a coger papas, y sacaban papas risadas, con el gofio amasado, ¿veis cómo se va haciendo? entonces la gente miraba, estaba mirando cómo iba el gofio, cuando llegaba y decía, a ver, ¿cómo va el gofio? a ver, vamos a mirar, ahora te cuento un producto de gofio, sacudías esto, ven aquí, un poquito más de gofio, no pasa nada, ¿veis? se le da un poco, no pasa nada, ven, así, esto era como el caldero de los antiguos canarios, ¿sabes? de los guanches, porque no había caldero, en ahí llevan un caldero al hombro todo el día, a ver, y el que ha caminado por ahí, que ha casado, que llevan un caldero encima, era lo peor que había, entonces, llevaban el surro, ¿no? solo tenías que remojarlo un poco en una tarea, para que se ablandara, porque se ponen acartonado, y entonces tienes que ablandarlo, vamos a ver cómo va quedando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡uy! está perfecto, está, vamos, de película, de película, vamos, está un poco sucio, no importa, no pasa nada, lo importante es que ustedes vean cómo se hace, ¿veis? ya veréis, ya veréis, vamos a ver, se sacaba de la siguiente manera, esto lo vi yo durante muchos años, ¿veis? ¿cómo está, eh? Vean cómo está la pelotilla de gofio, vamos a hacerla así, a veces, se hacía así la onda, ¿qué os parece, chicos? ¿eh? ¿veis? ¿cómo se hacía? ¿veis el gofio? eso para que las generaciones próximas, no se olviden que habían canarios que trabajaban en el campo, ¿eh? ¿veis? gofio amasado en su ron, bueno, niños, hasta dentro de cinco minutos, para freír las caballitas, por lo menos, a ver, no te vale cualquier pescado, el atún, no lo hemos volvido, o cualquier otro pescado, ¿vale? pero como consigo la caballita, a casi un euro con noventa, igual, cualquier pescado es bueno si es fresquito, ¿vale? no importa que sea un mero, un cierne, no, es una tontería, cualquier pescado que sea fresquito, vale, no hace falta que sea un gran pescado, hay que pescado más bueno, caro, no, una tontería, si un pescado fresco, desde un chillarro, a una sardina, se va a la forma mejor, nos va a darle un medio, un mero, hasta que quito los dos minutos así, como que se fríen, ¿vale? pues venga, vamos a empezar a hacer ahora el mojito hervido, ¿vale? ponemos unos ajitos, aquí vamos a echar estos ajitos, ¿veis? lo podéis hacer en la, en el vaso, que es más rápido, ¿no? como es natural, bueno, pues le echamos un poquito de sal, no mucha, sal gorda, para que denotar, vamos a aplastar los ajos, la sal se usa para que los ajos no salten, ¿vale? luego le echamos el pimentón, la pimienta, el tomillo, el laurel, el orégano, el aceite, el vinagre, y ya está, vamos, ya tenemos el mojito en el sartén, vamos a tener un hervorcito, para que ya cuando ya él coja sus puntos, ponerle el pescadito, ¿vale? aquí tenemos las papas hinchadas, vamos a cocinarlas, y ahora ya tenemos el mojito aquí, vamos a ir poniéndole el pescadito, por la cola, ya verá, ya verá como se queda, que no vea, vamos a poner el pescadito, madre mía, ahí están los compañeros de casa, aquí tío, estoy hecho polvo, no sé si querrán ir a casa esta tarde, pero no me apetece mucho, tío, estoy reventado como un chillarro, o sea, estoy peor que los pescados, ¿sabes? vamos a darle un pequeño al bolsito, a ver como queda, y ya veréis, vamos a darle a que coja su potencia, ya tenemos el, las caballitas hemos volvido, ya se están aquí terminando, el, el gofio hecho con el surrón, y las papitas, bueno, aquí está todo el plato terminado, y así que esto no tiene ningún problema de hacer, así que hasta la próxima, y el que quiera otra cosa, pues que nos avise, hasta la próxima mucheños.